Aunque usualmente no pensamos mucho en la revolución tecnológica que representó la primera guerra mundial para el equipamiento militar de las naciones del mundo, la realidad es que dicho conflicto armado obligó a sus participantes a mejorar sus instrumentos de guerra a pasos agigantados, y fue así como nacieron, por ejemplo, los tanques de guerra y los aviones de combate. Sin embargo, más allá de estas armas y vehículos cuya historia ya todos conocemos, existieron también muy extraños y en su mayoría inútiles implementos de combate de los que quizás no hayas escuchado hablar anteriormente, pero que representan a la perfección la competitiva transición tecnológica que se vivió sobre el campo de batalla en aquella época. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, en donde hoy te hablaré sobre las 10 peores y más extrañas armas de la primera guerra mundial, de las que probablemente hasta hoy solo habías conocido una o dos. Número 10. Ballesta de Granadas. La también conocida como catapulta de Granadas Leach, fue un curioso invento de guerra utilizado por el ejército británico, para lanzar granadas en una trayectoria muy elevada, que aterrizaran directamente adentro de las trincheras enemigas, por supuesto a distancias bastante mayores que las logradas por un brazo humano. Por su parte, la arbalesta Sauterelle tipo A del ejército francés, más ligera y portable que la catapulta Leach, pero a su vez menos poderosa, realizaría la misma función también entre los años 1915 y 1916, con limitada efectividad, hasta que ambos armatostes serían por fin reemplazados por los morteros de trinchera a mitad de la primera guerra mundial. Tanto la Sauterelle como la Leach eran operadas por dos soldados a la vez, uno que tensara y apuntara el mecanismo, y otro que lo abasteciera de explosivos. Y mientras que el invento inglés tenía un alcance de 180 metros, el del francés era de 140 metros. Número 9. Ametralladora Chochat. Un arma de fuego francesa fabricada bajo estándares de calidad tan bajos, que los componentes entre uno y otro ejemplar frecuentemente no podían ser intercambiados. Además de que sus cargadores contaban con enormes huecos laterales que permitían el ingreso de tierra, lodo, nieve o arena a su mecanismo, y que tarde o temprano terminarían atascándolo. La Chochat, además, se encasquillaba fácilmente. Tendía a calentarse demasiado rápido y poseía un muy considerable retroceso que la hacía difícil de ser disparada con precisión en modo automático, por lo que incluso existen anécdotas de que algunos soldados preferían sustituir esta ametralladora por otra arma de fuego que tuvieran a su alcance. Utilizaba el poderoso cartucho 8x50 milímetros R. Lebel. Pesaba 9 kilogramos. Tenía una cadencia de disparo de 240 tiros por minuto, y equipada con una correa, era frecuentemente disparada desde la cintura en situaciones de fuego en marcha. Número 8. Subfusil Villar Perosa. Un arma italiana que, aunque posteriormente demostraría ser un efectivo instrumento sobre tierra, particularmente en manos de los soldados Versaglieri y Arditi, al principio de la guerra era bien conocida por ser una pésima ametralladora aérea, diseñada para dispararse por artilleros y observadores desde los aviones militares de la época. Verás, el Villar Perosa empleaba el cartucho de pistola 9 milímetros Glicenti, que para inutilizar o derribar aeronaves enemigas, sencillamente era muy poco veloz, no tenía un gran alcance y su potencia. A pesar de la fragilidad de los aviones de la época, seguía dejando mucho que desear. Este subfusil, además de no ser muy bueno para su propósito original, también poseía un muy extraño diseño, pues tenía dos cañones, dos cargadores en la parte superior de estos y un bípode de apoyo, que la hacían ver como una ametralladora en miniatura con cadencia de 3.000 disparos por minuto. Número 7 Subfusil Schwarzlose Una misteriosa arma de fuego alemana de la cual, hasta hoy, conocemos muy poca información, habiendo sido diseñada por Andreas Schwarzlose durante la Primera Guerra Mundial, para después ser probada por las fuerzas alemanas durante dicho conflicto. Sobreviviendo de este subfusil, solo dos ejemplares, ambos capturados en su momento por la Unión Soviética y exhibidos actualmente en distintos museos de Rusia, esta extraña arma utilizaba el calibre 9x19mm para Bellum, y era abastecida nada menos que desde una caja de munición que contenía ocho tiras lineales de 10 cartuchos cada una, para así totalizar 80 disparos realizados antes de requerirse recargada. Contando también con un mástil frontal de madera, el subfusil Schwarzlose sin embargo jamás sería adoptado ni puesto en servicio, posiblemente por la alta complejidad de su mecanismo y gran número de componentes, que podrían haber afectado su fiabilidad en combate. Número 6. Detección acústica de aviones. Inventados 10 años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, los aviones representaron una revolucionaria herramienta de reconocimiento y ataque durante este conflicto armado, pues le permitieron a las naciones beligerantes espiar los movimientos enemigos y más tarde lanzarles explosivos desde una posición relativamente segura en el aire. Dado que en aquella época el radar aún no había sido inventado, los combatientes en tierra debieron idear nuevos métodos para la detección temprana de las aeronaves enemigas, que culminarían en la creación de los curiosos dispositivos que ves en tu pantalla. Diseñados para amplificar el sonido del motor de un avión y detectarlo así acústicamente antes de que estuviera en rango visible, dichos aparatos le permitían a sus operadores identificar la dirección desde donde se aproximaba el atacante. Sin embargo, su efectividad variaba enormemente entre diseños, y debido al rápido incremento de la velocidad de los aviones, llegó el punto en que, para cuando un aeroplano era escuchado con estas orejeras gigantes, el mismo ya se había acercado lo suficiente como para también estar en rango visible. Número 5. Batería antiaérea Mauser C96. Diseñada para utilizar el cartucho 7.63 por 25 milímetros Mauser, la pistola C96 fue una grande y relativamente pesada, aunque precisa y exitosa, pistola semiautomática inventada antes de la Primera Guerra Mundial, que fue utilizada en grandes cantidades durante este y otros conflictos, tanto en sus versiones pistola como carabina. Sin embargo, en algún momento de 1917, a la Fuerza Aérea Austrohúngara se le ocurrió que una batería de 10 de estas armas sería una excelente adición a sus aviones de reconocimiento, de manera que el artillero de estos pudiera disparar 100 proyectiles en voleas de 10 tiros simultáneos cada una. Funcionando entonces básicamente como una gran escopeta aérea, de este invento solo se conoce una fotografía, pues no se sabe de ningún ejemplar que haya sido usado en combate, lo que sugiere que fue descartado debido a la nula practicidad de su tiempo de recarga y dificultad de instalación. Número 4. Escudos personales móviles. También conocidos entre los soldados de la época como tanques de arrastre, este invento francés pretendía permitirle a los soldados de dicha nación moverse a través de la tierra de nadie, de trinchera en trinchera con total inmunidad ante el intenso fuego enemigo, gracias a su pesado blindaje de hasta 6 milímetros de espesor. Utilizado de manera que el soldado colocaba su torso dentro del aparato, para después arrastrarse junto con él, gracias a las ruedas de este, los escudos personales móviles sin embargo, demostraron ser demasiado pesados y aparatosos para que un hombre bajo fuego los moviera con suficiente agilidad, o incluso en la dirección deseada, por lo que la idea fue descartada después de que se intentara en vano utilizarlos en combate. De esta manera, el uso de dichos inventos solo resultaba conveniente sobre terreno sólido y plano, pues de no ser así, soldado y escudo terminaban atascados en el lodo. Número 3. Armadura Brewster. Diseñada en los Estados Unidos a finales de la Primera Guerra Mundial, de la mano del Dr. Guy Otis Brewster, esta pesada y voluminosa armadura de metal es considerada la primera predecesora efectiva de los chalecos antibalas modernos, pues podía detener con efectividad incluso el impacto de varias municiones de calibre .303 British. Resistiendo así los disparos de una gran variedad de fusiles y ametralladoras de la época, la armadura Brewster sin embargo, pesaba nada menos que 18 kilogramos, y su aparatosa silueta provocaba que el soldado se moviera de una forma muy torpe en el campo de batalla, al escalar la pared de una trinchera, correr o incluso apuntar, disparar y recargar su arma. Número 2. Avión no tripulado Kettering Bug. Quizás el primer dron de la historia, o tal vez el primer misil de crucero, dependiendo de cómo quieras mirarlo, el Kettering Bug era un torpedo con alas y motor de hélice cuya trayectoria era controlada desde tierra vía control remoto por ondas de radio. Teniendo un alcance de hasta 121 kilómetros, desde su punto de lanzamiento, este curioso aparato alcanzaba velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, y por supuesto era considerado un arma altamente confidencial de los Estados Unidos, que en su momento transportaba poco más de 80 kilogramos de explosivos. Equipado con un complejo sistema mecánico, que desacoplaba las alas del torpedo automáticamente una vez que el vehículo había alcanzado cierta distancia, para así asegurar que los explosivos cayeran a tierra sobre el objetivo deseado, el alto costo de fabricación y operación del Kettering Bug le impidió ser utilizado en combate, a pesar de sus prometedores resultados en la fase de pruebas. Número 1. Hiroptero Papin-Hangoui. Una especie de helicóptero acuático francés, cuya ala rotatoria era hueca, medía 12 metros cuadrados, y tenía solo un extremo, con un ventilador de 80 caballos de potencia y 1.200 revoluciones por minuto, ubicado en el otro extremo del vehículo como contrapeso. Este ventilador proporcionaba una poderosa corriente de aire hacia el interior del ala, que terminaba saliendo por el extremo de esta, para así generar la rotación que finalmente elevaría al aparato y lo sustentaría en el aire. La dirección de este giróptero de 500 kilogramos era controlada mediante la manipulación de un tubo de escape ubicado en la cabina del piloto, que expulsaba continuamente una parte de la corriente de aire y podía así impulsar al vehículo en cualquier dirección en la que el tripulante lo apuntara. Por supuesto, la idea era que con ayuda de este tubo direccional, la cabina, y por lo tanto el piloto y cualquier arma del giróptero, permanecieran estáticos mientras el resto del vehículo rotaba. Desafortunadamente, el único prototipo construido se hundió en el lago Cersei, durante su primera prueba en mayo de 1915, después de salirse de control y ser abandonado por su piloto. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, Ruiz Tort, Mateo Manuel Dirieburna, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Gustavo Durant, Emanuel Ceoane, Ana Gamiño, Tomás Aristén, André y Jesús Espinoza, Víctor López, Kelvin Cero, Horacio Mata González, Michael José Mayor Gazalazar, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Ferry Fox, Gustavo Plaza, Gerardo Sánchez de la Barquera, Rivenc, Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.